¡Hola, hola mis campitos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Zayda ZC. Les cuento que me picó una conga de esas negras en la pierna. Por estar sentada aquí y aquí mismo sigo sentada. No aprende uno de los demás manos. Y el día de hoy les voy a mostrar cómo es que yo preparo el abono para mis plantitas, ya que muchos de ustedes me habían preguntado si yo compro el abono o cómo es que lo preparo. Pues la respuesta es que yo preparo mi propio abono con guano de cuy, de gallina, de vaca, con ceniza, con palos podridos. Así que acompáñenme en este video que les voy a estar mostrando cómo es que lo hago. Vamos a recoger el guano de las vacas, así como está aquí. Se recoge nomás ya que hace unos días nomás pasó el ganado. Por aquí no está ni tan fresco ni tan seco, pero ya podemos recogerlo. No importa si te ensucias las manos, no importa que que golosa. Mi cholita preciosa. Está mi mamita, ella también recogiendo el abono. Mami, saludenos. Hola, hola, buenos días. ¡Qué valiente! A recoger más. Vamos ahí. Y mis campitos, mientras recojo el guano de las vacas, les cuento que hoy es mi cumpleaños. ¡Cumpleaños a mí! Este es mi torta. Mi deseo a mí. Así que aquí cumpleaños, aquí nadie en su sala. Todo a trabajar. Manos al abono, pero. Aquí es así, puede ser. En mi casa es así. Puede ser el cumpleaños de quien sea que sea. Puede ser Navidad, Carnaval, fin de año, lo que sea. Se trabaja, se trabaja. Así que sigamos recogiendo. Se corre la polémica. Pero no me iba a quedar sin mi pastelito. Y para los que se pregunten cuántos años estoy cumpliendo, si es que no se ve bien mis velitas, estoy cumpliendo 19 años de edad. ¿Me canta? Cumpleaños feliz, le deseamos a ti. Que sople, que sople. Ah, pero antes voy a pedir un deseo. Que mi mamá me iría a mí a una fiesta en el noche. Ojalá se toque. Creo que no se va a cumplir porque las velas no se apagan. Pero bueno, ya siquiera tuve tarta. ¡Loca! Está mi mamita. Se coge y recoge el abono. Ya después de haber bromeado un rato, como sabe decir ella. Y viene un aguacero, pero no importa. Hay que seguir trabajando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! como me dio un poquito de hambre me con las manos sucias no puedo coger la guayaba directamente como justo llovió ya se lavó la guayabita no, acá hay otra si puedo hacer más salada ya no importa, cogerla es menos sucias ya comer una guayabita y bueno ya después de ese tremendo fail casi me rompo la piel nos estamos aguareciendo aquí debajo de un árbol de guayaba pero ya están los de aquellos llenos ya vamos a cargar las yeguas vamos a cargar nosotras y nos vamos a ir a la finca que rico y bueno como pueden ver ya hemos llegado a la finca ya hemos bajado los saquillos de la yegua ya están aquí en la huerta ahora lo que vamos a hacer es ir a traer el palo podrido y la ceniza para proceder a hacer la mezcla ya estamos aquí recogiendo el palo podrido está medio escaso ahora el palo podrido pero si hay algo mismo lo picamos así y cuando ya llega lo duro se lo deja unos días más para que se pudra y para la próxima venir a llevar la puerta ah no nuevamente nos encontramos en la huerta pero esta vez ya con todo lo que vamos a mezclar que es el guano de la vaca el palo podrido y la ceniza aquí también va el guano del cuy y de la gallina pero ese abono ya utilicé en otra parcela así que vamos a mezclar solo esto vaciamos los saquillos a la venta y y Aquí tenemos un poquito de ceniza Ahora, como ya siempre estamos utilizando, no hay mucho, pero sí, hay más o menos Ahora sí, vamos a mezclar Ahora sí, vamos a mezclar Una vez ya entrebrado todo, todito, voy a dejar tapando con este plástico Para dejar que se enfríe por unos 15 días Para después de eso proceder a mezclar con la tierra y sembrar nuestras plantitas Voy a pasar con estas chambas, de repente haga viento Y listo Y así es como se hacen las plantitas de lindas con este abono sin ningún químico Más cebollitas Ya hay poquito porque ya hemos comido, ya hemos vendido también Así que no hay mucho, pero por eso ya estamos trayendo nuevo abono para sembrar más plantitas Sejil Y apio Por allá también tenemos sembrados unos corotitos Por aquí hay nabo Ya está creciendo Y aquí sembramos alberjitas Vamos a ver qué tal salen Estamos recién haciendo la prueba Nunca hemos sembrado alberjas aquí en el oriente Y ahí hay más cebolla Mmm, qué rico Ahí está mi mamita Y mis campitos, eso ha sido todo el video de hoy Espero que les haya gustado muchísimo Y pues yo ahorita ya termino de hacer las cosas que teníamos que hacer acá en la finca Y ahorita ya nos vamos a la casa A ver si mi ñaña ya ha hecho el almuerzo Porque ya con la una y media por ahí ya da muchísima hambre Y para los que quieran ver cómo vamos a sembrar las plantitas Voy a estar haciendo otro video ya cuando pasen los 15 días Así que les mando muchísimos besos y muchas bendiciones Nos vemos en un próximo video ¡Gracias!